Música Con la finalidad de rememorar los hechos sucedidos en la Alhóndiga de Granaditas, en 1810 arribó al municipio de Mújica, proveniente de la ciudad de Uruapan, el fuego de la independencia. Aponse a nuestro querido hermano Eduardo Martínez, este trabajo realizado el día de hoy. El aplauso porque ha sido encendido el crevetero que permanecerá durante las fiestas patrias encendido. En esta ocasión, Eduardo Ramírez, representante de los Libres Pensadores del Estado de Michoacán, quien participó en la conducción del fuego de la independencia, manifestó, Ese ejemplo de Juan José Reyes Martínez Amaro, el Pípila, para nosotros los liberales es muy simbólico, porque el hecho de que un ciudadano, sin pertenecer propiamente a las fuerzas que estaban batallando, puesto que el Pípila, después de ese hecho, se unió en algunas otras labores de batalla, pero él murió como cualquier otro ciudadano, no murió en la guerra, sino regresó a la sociedad, al seno de su familia. Es decir, necesitamos que ese fuego del Pípila resurge en muchos de nosotros, en los jóvenes estudiando, en las personas trabajando, para que junto con nuestras autoridades podamos salir adelante. Aquí mismo, Casimiro Quesada Casillas, alcalde de esta localidad, puntualizó. Vamos a seguir esta trayectoria, yo quisiera hacer ese compromiso, para que cada año ustedes sean los que porten el fuego, el fuego que nos hace que seamos luchadores, que seamos gente, que veamos siempre el beneficio para el pueblo. De igual forma, Paul Joseín Bermúdez Moreno indicó, que este fuego simboliza la libertad y la independencia, que hoy vive México. Es para mí, de verdad, un gran honor, poder entregar este fuego a las autoridades municipales. Este fuego que he extraído desde el estado de Guanajuato, desde la Alhóndiga de Granaditas, para ser más exactos, a través de diferentes medios. Este fuego que simboliza la libertad y la independencia que hoy tiene nuestro pueblo mexicano. Agradezco desde el corazón a los compañeros atletas que me ayudaron a traerlo desde Urbapa. Muchas gracias. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.